Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Feliz año 2024. Hoy vamos a hacer unas tartaletas de merluza con gambas. Quiero brindar por todos vosotros que haya mucha salud y que haya mucha paz en el mundo. Así que, ¡por vosotros! Y como siempre digo, ¡los ingredientes son! 500 gramos de merluza, 100 mililitros de coñac, 250 mililitros de leche, tartaletas, 250 gramos de gambas, 50 gramos de mantequilla derretida, 10 gramos de harina de maíz, el zumo de medio limón, una cebolla bien cortadita, aceite de oliva, nueve moscada, dos yemas de huevo y sal. Lo primero que tenemos que hacer es echar aceite y lo ponemos a calentar. Una vez que está caliente, se echa la cebolla y se tiene que rehogar. Ahora lo que hacemos es echar la harina de maíz y la mezclamos bien en la leche. Y la dejamos para luego. Y ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos, bueno, la yema de huevo, la mantequilla derretida, la mezclada, el zumo de medio limón, la nueve moscada, y un poquito de sal. Y lo batimos. Y lo dejamos para luego. Ya se ha rehogado. Ya se ha rehogado y ahora echamos la merluza. Y la tenemos que saltear un poquito. Ahora lo que hacemos es echar el coñac y la leche que habíamos dejado antes con la harina de maíz. Y ahora tiene que hervir un poquito. Ya está hirviendo. Y ahora echamos el batido que habíamos hecho con los huevos. y las gambas. Lo movemos bien. y lo dejamos unos 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos. Y ahora se apaga del fuego. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar las tartaletas. Y se pone en una bandeja de horno. En una bandeja de horno. con el grill puesto. Lo hemos puesto a 180 grados. y lo hemos tenido 8 minutos. Y ya está listo. Mirar que tartaletas más ricas hemos hecho para cualquier fiesta. Vas a quedar. Como un jabato. Así que ya sabéis. Hacer las tartaletas. Especiales para cualquier fiesta. Y para navidad. Si queréis. Bueno amigos. Espero que os haya gustado. La primera receta del año. Ya sabéis. Lo que tenéis que hacer. Dar me gusta. Suscribiros. Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.